Sin cariños te doy la razón, cometí mil errores Soy un pobre novato que empieza en cuestiones de amores Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Son tan pocos los años que tengo y a ti te confieso Eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Pero desde hoy te prometo amor Que el novato que tienes enfrente te va a sorprender Te daré una flor, toda mi pasión Y al llegar el edén las estrellas se van a encender Cuando te haga el amor Y el novato que tienes enfrente te va a sorprender mi hija Son tan pocos los años que tengo y a ti te confieso Eres tú la primera chiquilla a quien doy un beso Yo pensé que ser novios eran flores y besos Tus caricias me dicen que hay algo más que eso Pero desde hoy te prometo amor Que el novato que el novato que tienes enfrente te va a sorprender Te daré una flor, toda mi pasión Y al llegar el edén las estrellas se van a encender Cuando te haga el edén las estrellas se van a encender